hola hola mi gente bella nuevamente bienvenidos a este canal mi canal su canal irene cocina belleza y más y el día de hoy les traigo una receta de cuquitos de coco son completamente quieto aquí tengo mis bolsitas ya listas si usted vive en algún área de los eeuu donde no tenga ninguna tienda hispana y no pueda conseguir estas bolsitas para hacer cuquitos charamoscas bolis o como quiera que le llamen en su país básicamente son estos heladitos que se hacen en casa yo les voy a dejar en la descripción en donde ustedes pueden conseguirlas les voy a dejar el link para que ustedes les den un clic y ahí pues las pueden conseguir voy a necesitar este ojuelas de coco porque es keto necesitamos comprarte las que dicen and sweet o sea sin azúcar si usted las está comprando en los eeuu me imagino que si las está comprando en su país tiene que decir este ojuelas de coco sin azúcar entonces vamos a ver qué es lo que dice los factores de nutrición aquí dicen que de carbohidratos tiene 3 gramos tiene de fibra dietética un gramo lo cual le resta ese un gramo a los tres gramos de carbohidratos y azúcares totales tiene un gramo es keto sí sí es también vamos a necesitar vainilla necesitamos eritritol usted también lo puede hacer con monk fruit si usted así lo desea y necesitamos leche de coco o usted lo puede hacer con leche de almendras esta que yo tengo aquí es mitad leche de coco y mitad leche de almendras aún así le va a salir delicioso y bueno vamos a empezar aquí en mi licuadora estoy poniendo taza y media de las hojuelas de coco también voy a agregar una taza de eritritol o el endulzante de su preferencia una cucharadita de vainilla vamos a utilizar alrededor de un litro de leche pero por ahora yo le voy a poner medio litro nada más ahora que ya tengo casi todos los ingredientes ahí voy a cubrir y voy a licuar más o menos como un minuto ahora que esto ya está licuado yo lo licué por un minuto para asegurarme que el eritritol se vaya a deshacer entonces había puesto medio galón perdón no medio litro ahora le voy a poner el otro medio litro el otro medio litro de leche para asegurarme que que mi receta completa sea de un litro y ahora que ya tengo todo eso ahí lo voy a revolver y obviamente conforme usted lo vaya haciendo usted lo va a ir probando para ver si está al gusto de su paladar si está dulcecito como usted quiere y pues bueno ya usted ajusta las medidas de azúcar si usted quiere unos helados o unos coquitos más cremosos les puede poner heavy cream lo bueno de esto es que usted no necesita hervir la leche vean qué ricura charamuscas o coquitos de coco completamente keto wow me muero por comerme uno esto yo los acabo de envolver van a ir ocho horas al freezer y o sea la nevera y les voy a decir más o menos como ustedes le pueden hacer para que les salga del mismo tamaño y no les quede muy grande que no lo puedan este embolsar y que tampoco no les quede muy pequeño alrededor de 150 mililitros tengo aquí esta es la última que voy a hacer y tengo 150 mililitros en cada una de estas bolsitas ya tengo aquí lista mi última bolsita tengo mi embudo también porque no quiero hacer un reguero así es que voy a embolsar el último cuquito entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir mi bolsita voy a ponerle el embudo voy a agarrar firmemente de aquí abajo para que no se me caiga y ahora voy a ponerle la leche vean sosteniendo de hasta abajo ahí voy llenando mi bolsita de cuquito eso ya está lleno ahora voy a sacarle todo el aire de esta manera y voy a presionar a manera de solamente sacarle el aire no a manera de que todo se salga por aquí arriba porque necesitamos un heladito que esté así 100% limpio verdad ahora le voy a dar una vuelta aquí ven ya no hay nada de aire y lo voy a girar esto lo voy a introducir por este agujero y ahora le voy a apretar todo hacia abajo miren no queda ni una bolsita de aire queda pero calidad como decimos en Guatemala queda bien chilero como la ven entonces espero que se animen a hacer esta receta realmente ustedes no tienen que sufrir porque quizás ustedes saben que afuera cuando uno sale en verdad hay muchos lugares donde venden helados regulares que tienen leche y que tienen este azúcar de caña o sea azúcar regular y tal vez usted está siguiendo una dieta saludable o una dieta completamente cetogénica entonces esta es una de las recetas para que ustedes puedan hacerlo en su propia casa pueden hacer muchos pueden tenerlos en la nevera y pues en un ratito que les dé un gustito de algo pues ustedes ya saben pueden disfrutar de un de estos uno de estos heladitos y sin necesidad de sentirse culpable porque comieron algo que tenía azúcar regular esta es una opción no solamente para las personas que están siguiendo una dieta cetogénica pero también es muy saludable en vez de que usted vaya y compre cosas azucaradas allá afuera para sus hijos usted puede hacer sus propios heladitos en la comodidad de su hogar y los puede hacer muy saludables para ellos espero que les guste este vídeo que sigan mis recetas también tengo ya el vídeo de los cuquitos que son de chocolate los que son de fresa y pues ahora estos son los de coco espero les guste lo compartan y que se suscriban nos vemos a la próxima si ustedes se suscriben y le dan a la campanita se van a quedar con la oportunidad de que cada vez que yo saque una receta o un nuevo vídeo pues ustedes van a ser los primeros que van a estar informados nos vemos a la próxima adiós